Baila ese minifalda, qué risa que me da, porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te de en la zona nalgable en la zona nalgable en la zona nalgable dale gata tu a Jeff en el party en la zona nalgable mamacita En el party En la zona analgable Mamacita En el party Mamacita En el party Me perreaste Me perreaste Mucho culado Mucho culado Culao Culao Mami dale Mami dale Mami dale Mami dale Mami dale Mami dale Dale, dale, mueve el tot Mami, dale, dale, mueve el tot Tot, 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 tot Si no le contesto Si no le contesto Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía ella Ea, ea, ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía Estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Si no le contesto se desespera Esto está bueno pa' vayarlo Pegao, pegao Vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo Pegao, pegao Vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo DJ Ema Mix Ema Mix Ema Mix Ema Mix Ema Mix Ema Mix Ema Mix